Yara Ignoría. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Buenos días con todos y todas, colegas asambleístas. El día de hoy tengo la enorme responsabilidad de dirigirme a ustedes en nombre de las y los jóvenes ecuatorianos que estamos exigiendo respuestas de un Estado que nos ha cerrado todas las puertas. En el mundo, únicamente el 2% de los legisladores tenemos menos de 23 años y esa bajísima representación en espacios tan importantes como la Asamblea Nacional me compromete aún más con las y los jóvenes como mis mandantes. En el periodo de diciembre de 2019 a mayo de 2021, es decir, durante la pandemia por COVID-19, la cantidad de la población que tuvo algún tipo de empleo se incrementó durante este periodo analizado. Es decir, más gente se vio en la necesidad de trabajar ante la crisis económica y sanitaria que estábamos viviendo. Sin embargo, el grupo de jóvenes fue el grupo en donde más se incrementó la cantidad de personas que tuvieron que trabajar con alrededor de 256.000 jóvenes adicionales que ingresaron al mercado laboral durante la pandemia. Sin embargo, esa necesidad de empleo se enfrentó con dos problemas fundamentales. En primer lugar, el grupo de los jóvenes es del segundo grupo peor en cuanto a la calidad de empleo, puesto que si bien antes de la pandemia el empleo pleno en los jóvenes era de apenas del 23%, esto se redujo al 14% durante la pandemia. En la actualidad, estamos en una situación en la que ni siquiera llegamos a que dos de cada diez jóvenes tengan un empleo adecuado. Durante la pandemia, el grupo de menos de 24 años junto con el grupo de mayores de 65 años fueron los dos grupos en donde más se redujo el empleo pleno con un deterioro del 37% en cada uno. En cantidad de personas, esto significó que casi 60.000 jóvenes vieron deteriorada su calidad de empleo, es decir, dejaron de tener un empleo pleno. Adicionalmente, los jóvenes es uno de los dos grupos en los que más aumentó el subempleo durante la pandemia, incrementándose en casi un 50%, lo cual significó alrededor de 136.000 jóvenes que cayeron en el subempleo. Estas cifras muestran cómo los jóvenes de este país han sido condenados a vivir en los márgenes. Y si hablamos de la realidad que viven los jóvenes de la comunidad LGBTIQ+, de los pueblos y nacionalidades, jóvenes afrodescendientes, las cifras realmente son aún más desalentadoras. Mientras la economía está organizada de manera que haya crisis, el problema del desempleo no admite jamás una solución individual. Me cuesta creer entonces que el sentido común neoliberal ha impuesto un relato de que el pobre es pobre porque quiere, cuando el verdadero problema es la desidia estatal. Cuando un niño, cuando un joven, no tiene oportunidades, no estudia ni trabaja, hemos fracasado como sociedad, colegas dos andeístas. A día de hoy, el salario mínimo no alcanza para vivir, a la vez que presenciamos el espectáculo de los poderosos enriqueciéndose a expensas de nuestras necesidades y, por supuesto, de la crisis también. Hacer leyes que fomenten el empleo precario para los jóvenes no resuelve el problema y tampoco la solución es darles un microcrédito al 28% de interés porque claramente no lo van a poder pagar. Aquí también hay una corresponsabilidad del sector privado, específicamente de la banca. Es en este escenario que como legisladores y legisladoras tenemos la obligación de garantizar el derecho al empleo digno y sí, también, por supuesto, fomentar el emprendimiento juvenil en las mejores condiciones posibles. Pero no olvidemos, como ya mencionaba el asambleísta que me antecedió en la palabra, que una política de austeridad desde el gobierno central que no financie este tipo de emprendimientos o impulse una política pública clara para generar empleo juvenil simplemente quedará en una ley que no tendrá asidero en la realidad de la gente. Finalmente, colegas asambleístas, somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de que nunca más los jóvenes ecuatorianos sientan que no tienen futuro. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el asambleísta Francisco Jiménez.